Bueno y el follón que se ha organizado con el viaje de Miley a España, a Madrid, donde ya saben que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha otorgado una medalla. El gobierno acusa a Miley de dilapidar derechos, pero eso sí, Sánchez se rinde en genuflexión, que le va mucho a Narciso esto de hincar rodillas a Catar, a los Emiratos de Catar, el último informe de la ONU sobre Catar en el que participó España recogía 270 incumplimientos de derechos humanos. Me han dado narices que diría aquel, el gobierno de Pedro Sánchez presume de foto con el primer ministro de Catar de visita a España y un país que hasta la ONU ha señalado por graves incumplimientos de los derechos humanos y al que incluso el actual Ejecutivo Socialista pidió por escrito y sin éxito que aboliese la pena de muerte y la lapidación como castigo a las mujeres, mientras Moncloa critica la llegada a Madrid del presidente de Argentina, Javier Miley, que ha sido hoy condecorado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según, bueno, pues ha señalado la vicepresidenta Yolanda Díaz, sí, sí, la que se fundía en un abrazo pasional con Borges Semper, que estaban ahí los dos en rollo pasón turca, bueno, pues la señora, la abrazadora de Borges Semper, dice que Miley de la pida derechos. ¿Qué decimos a esta circunstancia? Porque como vivimos en la paranoia constante... Es que yo creo que lo que le molesta es que Miley le habla del modelo maduro que está aplicando Sánchez en España. Claro, la verdad molesta. Y eso les pone muy enfadados, y no se dan cuenta además que están haciendo un feo increíble a un jefe de Estado, porque hoy también ha salido la prensa que quería entrevistarse con el rey, podía el rey haberlo recibido en audiencia privada... No la ha dejado Sánchez, seguro. ...y puede ser que también lo han vetado, porque han llegado a decir que la política exterior la fija el jefe de gobierno y que primero hay que ver al jefe de gobierno y luego al rey. Pero vamos a ver, una audiencia privada de un jefe de Estado no la puede tener el rey, es increíble. O sea, lo tiene totalmente bloqueado. Hombre, después de lo que nos ha contado Albert Castellón sobre la situación que vive el rey, que también se las traga dobladas, ¿todo hay que decirlo? Yo creo que es la política o la ideologización de absolutamente todo. Entonces, Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de vergüenza, no busca el bien común de los españoles, no piensa en las consecuencias que tienen sus actos hacia el resto de españoles. Él única y exclusivamente piensa en cómo mantenerse en el gobierno y cómo eliminar a la disidencia. Entonces, mi ley, hoy por hoy, nos guste o no, es un referente de un cambio de gobierno, de una política socialista, comunista y corrupta, como era la de los Kirchner, a una evolución que, bueno, veremos hacia dónde va, pero es un cambio absoluto posible que se ha dado en un país hermano como es el argentino. Entonces, él dice, no, no, yo no quiero tener ningún tipo de relación con alguien que es capaz de hacer eso, que sale de todo el tema este de Puebla, del contubernio este de poblano que hay, que no es comunista, que precisamente critica el comunismo, que es lo que yo intento implantar aquí en España. Entonces, es la ideologización y el uso de todas las instituciones y de toda la política de Estado para su propio beneficio. Entonces, pues es normal, es una persona completamente ideologizada y no va a pensar para nada en que al español eso le pueda perjudicar. Y si le perjudica al español y le beneficia a él, le da igual, pues lo hará, le da igual qué es lo que está haciendo, le da igual el español. Es contrasentido que es increíble porque este hombre ha ganado con mayoría absoluta en su país. O sea, es un hombre que le ha elegido el pueblo argentino, aunque tiene una mayoría muy importante y que, por lo tanto, hay que respetar lo que han votado los argentinos. A Hitler también le eligieron democráticamente, no estoy estableciendo paralelismos de ninguna de las maneras. Pero, por ejemplo, aquí se está cuestionando elecciones, partidos legales que salen y se le da un estigma. Por ejemplo, a Vox, dice, con Vox nada, pero vamos a ver, lo han votado los españoles. Exacto. Tiene un electorado. El tema de Víctor ahora, cuando ha salido en la elección europea, lo han votado 800.000 personas. ¿Cómo va a despreciar 800.000 españoles que han votado a una determinada persona para que sea diputado en el Parlamento Europeo? Eso hay que respetarlo, lo que dice es la democracia. Son antidemocráticos y se les cae la boca de defender a la democracia. Señores, la democracia es con todas las consecuencias. Si la votan los pueblos hay que aceptarlo. Y luego veremos si se aportan o no se aportan bien. Yo creo que hay una confusión deliberada por parte de la izquierda filosófica. Quiere hacer creer que derechos es igual a libertad. Y más derechos es más Estado y es menos libertad. Realmente, ellos confunden la igualdad con la justicia, cosa que no son sinónimos. Y al estar hablando de prometerle a la gente más y más derechos, eso es a costa de hacer un Estado cada vez más grande y reprimiendo la libertad individual. Y ahí es donde entra mi ley. Mi ley lo que dice es a más libertad, más justicia. Más justicia porque una persona se gana lo que va a recibir en este mundo y no la manera en la que conciben la economía y por ende la justicia a la izquierda que es más intromisión del Estado, menos papel del ser humano. ¡Gracias!